I already know what my son said. Buenas noticias para los familiares y fans del cantante Julio Preciado y es que el artista fue dado de alta del hospital de Mazatlán donde se encontraba internando desde hace varios días debido a una fuerte neumonía. La red social Chamonique compartió una foto donde se aprecia al cantante arriba de una camioneta y con un aspecto un poco demacrado debido a la enfermedad. Y es que no es la primera vez que Julio V a dar al hospital por problemas respiratorios pues en lo que va del año ha ido al hospital en más de tres ocasiones. Por su parte sus fans dieron gracias y se mostraron muy contentos al ver al cantante fuera de peligro y en su hogar al lado de su familia quienes siempre estuvieron muy al pendiente de él e informando a través de las redes sociales su estado de salud. Que Dios le dé pronta recuperación porque está más delgado mil bendiciones y feliz cumpleaños a celebrar. Obvio está recién salido del hospital. En esta nota. Obvio está recién salido del hospital.